Música Al sur del territorio hidalguense, en el municipio de Apan, se localiza el ejido Alcantarillas, cuyo territorio de bosque templado presenta pérdida de suelo por erosión hídrica. En algunas áreas, el panorama dificulta creer que una vez crecieron ahí los altos árboles característicos de la región. En 2018, sus integrantes emprendieron la restauración de 40 hectáreas. Uno de sus principales objetivos fue contribuir a mitigar el deterioro en que se encuentra la laguna de Tecocomulco. Se llevaron a cabo un cercado perimetral en 3 kilómetros, composte metálico, 4 hilos de alambre. Posteriormente, se llevaron a cabo una reforestación con pinos rudis, con cepa individual y se llevó a cabo también cercas vivas con opal y presas filtrantes y barreras de piedra acomodada. Se metieron 30 mil plantas de un año de edad de 20 centímetros de altura. Para restaurar un área tan grande requirieron de muchas manos de la comunidad. Su labor les fue remunerada, acto que perciben como un beneficio del proyecto, además de los servicios ambientales. Se beneficia a la gente, más o menos 40 personas, económicamente. El beneficio que aquí, si la arbolera jala, jala mucho. Tenemos mucha ayuda por las lluvias. Y otra que se proteja el área de los trabajos que han hecho. Y que nos permitan seguir llevando a cabo trabajos como estos, para que sigamos siendo beneficiados y restaurar nuestros suelos y áreas que están bastante desbastadas. Las obras de restauración que apoya la CONAFOR buscan regresar las funciones ecológicas, paisajísticas y productivas en terrenos deteriorados. Para lograrlo, el interés y el compromiso de las personas propietarias por preservar los recursos naturales es clave. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México